Hoy la luz de la luz de la luz de mi handletad Si tú me quieres, tú te dejáme bailar No me logramas, no me logramas Tienes que apagarme, solo pido una cosa Se hace que bailar conmigo, no me logramas Si tú me quieres, tú te dejáme bailar Hoy la luz de la luz de la luz de mi handletad Llevas los ojos, todo tu pasión Tú debollos, no te detengas más Con tu sabio no te detengas más Con tu pasión no te detengas más Con todo lo que quieres bailar Con tu pasión no te detengas más 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 Vamos a ver todo con palma con Miqui Miqui, Miqui, Mesa, Mesa, Mesa Where's love, where's mine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!